Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Buenas, soy una ciudadana de la mía que tenía que pagar la renta garantizada desde el mes de noviembre y abro este 5 gracias. Por favor, ayúdenos. A ver cuándo paga la consellería. Acabo de traure vos a pasear tu carrera y el paseo de las germanías ya hubo menos 7 o 8 horas por el mismo paseo. Y eso era una vergüenza para decirte que fueron ganado las horas paseando el paseo. A su ayuntamiento este hemos aportado muchas horas por fil de garantía. Y por mi señoría y el ayuntamiento hemos rompido esta propuesta de garantía de ratos. Señores, ya es hora que os dedique a hacer las cosas de y a mirar las cosas que hay a que corresponda. Buenas tardes. Mire, yo no sé quién es el Lumbera que este año se le ha ocurrido poner el Salsam Festival en el Falcata. Porque vamos, si ya se quejaban de ruidos a 200 metros que estaba el Gondargo de los edificios, lo ponen a 30 metros rotando la carretera, yo la verdad que no entiendo nada como agente pensante que se diga esto y que puede permitir el Salsam Festival. Hola, soy un ciudadano de aquí de Gandía, vivo en la calle Fraco y aquí se observan dos anomalías. La primera, una párvula que está de un fuerte golpe que dio un camión o algo, se le da un mal aspecto a la calle. En segundo lugar, por aquí hay gente o personas desafensivas que dejan las bolsas de basura en las papeleras. Hay de basura en la calle, aparte en base derecha, en una de ellas la deposita, está la papelera a la altura de las cargas número 2. A quien corresponda, a ver si se toman nota de estas cosas y lo solucionan, porque si viene el verano y este señor o señora, quien sea, tira la basura en la papelera, la calle va a ser insoportable. Hola, buenos días. Mira, llamo de aquí, de la calle Zafor, el jardín que hay aquí al lado. Ya he llamado bajo tres veces y siempre que tienen que limpiarlo tengo que llamar, porque he hablado con el encargado, he hablado con el ayuntamiento, el policía de barrio se toma sus notas, pero está desde antes de San José, el parque este, sin limpiar. Si tú lo miras y parece que está limpio, pero cogen cuatro papelitos, pero está todo lleno de trocitos de rama de árboles, justamente todo el lado donde juegan los niños. Con el leso de que ya se han caído niños y se han hecho daño con los palitos que hay allí de la rama de los árboles. Entonces, son trocitos de rama seca y suciedad. El señor que viene a limpiarlo coge cuatro papelitos y ya está. Nosotros teníamos una chica que día sí día norte, rastreaba todo el parque y daba gusto de entrar, pero ahora es que la verdad, entre personas que vienen de otro sitio, con los perritos, hacerse sus necesidades y todo, la asco de entrar en lo que es el trocito de jardín, justamente, donde hay columpios y cositas para jugar a los niños. Bueno, a quien corresponda, a ver si de verdad toman nota y hacen algo. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.